El viaje épico de Magallanes es legendario. Sin embargo, la historia real no suele contarse. Él no pretendía circunnavegar el mundo. Pero una serie de extraordinarios acontecimientos convirtieron a lo que iba a ser un ambicioso viaje en uno verdaderamente histórico. Así que tomó una extraordinaria decisión. Superar la punta del mundo conocido. Navegar hacia donde ningún europeo había llegado nunca. A ciegas se dirigió al sur bordeando la desolada costa que llamó Patagonia. Hacia uno de los mares más salvajes del mundo y hacia el invierno. Las provisiones se iban agotando y los días se hacían más cortos. El 31 de marzo de 1520, a sólo unos días de la Antártida, buscaron refugio en una bahía a la que llamaron San Julián. Los hombres tenían frío, hambre y estaban a otro. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.